Hola Pablo, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿todo bien? Qué gusto escucharte, ¿cómo andas amigo? ¿todo bien? No, tranqui, sí, sí, sí Sí, Pablito, ¿me contestás qué pasa cuando vos no ves tanta cantidad de gente y de repente aparece un juez queriendo apurarte con una denuncia de vieja? Sí, como se dice el dicho, las brujas no existen, pero que las hay, las hay, ¿no? Creo que la movilización masiva del día 17 de octubre, sumado al triunfo del compañero Ivo Morales en Bolivia, bueno, la derecha vuelve nuevamente, en este caso es un fiscal mamarracho, el fiscal era una causa inventada de hace tres años, que siguen insistiendo cada vez que se produce un hecho político gremial para tratar de perjudicar a aquellos que tienen un cierto grado de representatividad. Pero no, eso no influye, sino que vamos a seguir defendiendo al gobierno, vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y vamos a seguir denunciando cada vez que la derecha, a través de distintas actividades, trata de gastar al gobierno. Pero, como decimos, no mucha mayoría. ¿Hay alguna chance, y por favor te pido la mayor honestidad que puedas, o intelectualmente, o sea un tipo que se la juega y a mí me dice siempre la verdad y te lo agradezco público y privadamente, porque es un tipo que está siempre en lo que necesito y eso lo quiero decir públicamente también. ¿Hay alguna chance de que juegues por la CGT en algún momento? No me digan lo que compañeros quieran. ¿Vos te ves jugando por la CGT? No, yo lo que sí queremos, y creemos que hay muchos compañeros que están capacitados para conducir la CGT. Lamentablemente, bueno, hasta el tema de la pandemia se han postergado o prorrogado los casos. El año que viene la autocrítica, que nos tenemos que hacer los dirigentes de Mena, se decidirá por mayoría quién tiene que ser conductor a CGT. Por supuesto, es como el jugador de fútbol, ¿no? El sueño es llegar primero a la primera y luego a la selección. Y la CGT, sí, sí, sería teniendo en cuenta cuántos dirigentes han pasado, que han marcado una historia en las vías políticas generales en nuestro país. Lo digo yo, estaría bueno conformar a una CGT, es que tienen que estar en la calle con los trabajadores, marcando las diferencias con el gobierno. El acto del otro día no tendría que haber llevado adelante la CGT. Bueno, los compañeros decidieron realizar otro acto, y ojalá cuando se levante la pandemia podamos movilizar todos para que para que hagan demostrado, ¿no? La mayoría de trabajadores apoyamos este proyecto. Yo te voy a ser muy honesto, porque te quiero, porque nos conocemos ya hace tiempo periodísticamente. Yo tenía miedo a la movilización, aunque fuera en auto, por el tema de los contagios y por cómo se comportaron la gente. Pero lo hiciste, y digo lo hiciste porque te lo pusiste al frente, vos, Hugo Yasky, Palacio, Plagini, un montón de compañeros, se lo pusieron al hombro y lo mantuvieron de una forma entecable. Realmente te quiero felicitar porque no esperaba que se lograra algo tan... Bueno, y bueno, trabajo de conciencia a los trabajadores, a todos los que participaron, ¿no? Recordando la distancia social, los barrijos, ¿no? La verdad es llegar a la Plaza de Mayo. Entrar con una caravana de autos, de camiones, colectivos, de taxi, fue muy emocionante, ¿no? Después de tanto tiempo no poder salir y tener esa posibilidad, tener esa idea tan histórica que para el peronismo fue muy emotivo. ¿Tenés un número aproximado de cuántos fueron, más o menos, en toda la tarde? ¿Tenés un número aproximado de cuánta gente recorrió? Nosotros teníamos calculado los vehículos de cada actividad. Había cerca de 800 camiones, casi 1.000 taxis que estuvieron durante toda la tarde marchando, casi 500 colectivos de los compañeros de la UTA, ¿no? La verdad, y autos, bueno, vos viste, lo que fuera, era ya cerca de la noche y seguían movilizándose a otro. La verdad que se va a lograr, fue muy masivo y todo tranquilo. Solo vos podés lograr eso, te lo digo así, con la unión del movimiento sindical, de la forma que lo hiciste, solo un Moyano puede lograr eso. Te lo digo públicamente porque no tengo nada que esconder, ni tengo ningún interés en negar. Solo vos podés lograr eso, hermano. Y creo que es importante para el movimiento de los trabajadores saber que hay un Moyano que todavía no defiende. Yo firmo mañana para ser camioneros, si Dios me lo permitiera, pero no puedo, lamentablemente, por mi discapacidad. Si no seré camioneros, mañana mismo contarte que me defienda Moyano. Bueno, no, 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 hay muchos, hay muchos compañeros dirigentes que capaz no son tan conocidos, pero tienen un laburo gremial y social muy importante. El trabajo en conjunto, ¿no? Te hago la última y te dejo tranquilo. ¿Qué le falta a este movimiento nacional y popular para salir de esta pandemia? Más allá de que termine la vacuna y todo eso. Desde lo económico, ¿qué nos falta? Bueno, esto ha destrozado económicamente al mundo, ¿no? Creo que con las medidas, con la reactivación que está llevando adelante el gobierno y bien termine la pandemia con la construcción de miles de viviendas, se anunció la vuelta al turismo. Yo creo que de a poquito se va empezando a recuperar, ¿no? La ayuda que le ha hecho a las pequeñas y medianas empresas, a los subsidios, a los compañeros hoy que no tienen laburo. Bueno, creo que de a poquito y estoy convencido que estamos en el Estado de Nuevo Mesa. Bueno, te hago dos cortitos. Primero, ¿puedo esperar una corrida con el dólar a través de los movimientos financieros? ¿Puedo esperar que la derecha juegue mal con eso? Sí, yo creo que todo lo que han hecho para desgastar al gobierno lo han hecho, ¿no? O sea, ya no creo que una nueva corrida cambiaria pueda llevar adelante la derecha. Y como quizás necesitan medidas del gobierno a los dos minutos tener estos impresentables en las posiciones de todos los canales de comunicación. Creo que salió fortalecido el gobierno del día sábado y ojalá, ojalá que con todas estas medidas de a poco se empiece a retirar la economía. ¿Hay algo de todo esto que te haya cansado de toda esta persecución judicial, política que has sufrido en los últimos años, que ya es larga? ¿Estás cansado en algún momento de todo eso? ¿Te pudiste en algún momento? Nada, nada, cansado no. A mí más mejor es por los pibes que tengo, que todos los días ven o suben esa paparruchada que no tiene nada que ver con la realidad. No por los pibes, yo no. A esta altura ya hemos pasado cosas mucho peores, así que uno está fortalecido y como decimos, después del sábado mucho más, ¿no? Ver el reconocimiento y el cariño de los laudantes hacia quien te habla o hacia la organización general, eso te fortalece. Aparte, yo soy un hombre muy creyente y uno está acostumbrado a todo este tipo de ataques. Si no existiera, si no convoca, si no está no la laborante, ¿quién te conoce? No te va a decir nada. Bueno, esto es un riesgo que implica haber rechazado la reforma laboral de Macri y estar siempre con la laborante. El Consejo del Saludario te dejó... ¿Qué sabor de boca te dejó el arreglo? Sí, uno pretendía más, ¿no? Uno que ve la realidad de los laudantes, uno pretendía que sea un poco más importante al momento. Pero también te encuentras en plena crisis, en plena pandemia, cuando no hay laburo, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para mantener un poco más alto el poder adquisitivo. Por supuesto, queríamos más, pero bueno, en este contexto de pandemia creo que no resignar un mango y tratar de lograr lo que se logró es importante. Bueno, Pablo, ante todo te agradezco que estás siempre, que te necesitamos, no solo en público, sino en privado. Lo quiero decir, lo quiero reconocer públicamente, pues siempre están ahí para bancar lo que sea necesario y te quiero pedir que no aflojes, te van a empezar a castigar. Vos sabés que tenés una persecución periodística muy fuerte, esta noche van a volver los mismos de siempre a hablar de los urbano. Si tenés algo para decirles, decíselo ahora. No, 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 no. Todo tranquilo, todo tranquilo. Vamos a ir mucho más fortalecidos y siempre al lado de los trabajadores. Así que esto no, no. No, 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 no se puede responder porque no tiene sentido, sí. Me parece que... ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Bueno, te mando un abrazo fuerte, Pablo, y te agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias, compañero. Dale, gracias. Te quiero mucho. Te agradezco mucho. Gracias.